Muy bien, está con nosotros esta mañana la diputada Zulay Rodríguez, quien ha estado denunciando desde hace mucho tiempo el aumento en el valor de las propiedades que se propiciaría a través de esta descentralización, que supuestamente las personas estarían expuestas y en riesgo de perder sus propiedades. Y escuchamos lo que dijo el diputado Javier Ortega del PRD. Buenos días, diputada, bienvenida. Buenos días, lo he escuchado. Pero Patacón, tú eres un mentiroso y te lo voy a decir públicamente. Yo no quiero hacerle daño a los seis. Es más, ese proyecto, el 43, que tú me acompañaste con Kivian Panay, donde Dulcidio de la Guardia, hace más de un año y medio, y niégamelo porque ahí estaban todos los alcaldes y los representantes, la mayoría, tú dijiste no permitiremos más impuestos y queremos apoyar el proyecto 43. ¿Qué dice el proyecto 43? El proyecto 43, que está ya en el pleno, en segundo debate. Patacón, nuevamente te digo, deja la mentira. Tú dices que no le quieres quitar las casas a la gente. Lo que no le estás señalando que ayer, cuando Héctor Estribí, que yo lo interrogué, y Ana Matilde Gómez salió corta, corta, corta. Héctor Estribí es el representante del MEF. ¿Qué dijo el representante del MEF? Hay fincas inactivas, hay fincas que todavía no hemos censado, hay fincas que no pagan impuestos. ¿Qué significa esto? Fincas inactivas. No, o sea, todas estas propiedades. Todo esto que él está señalando. Ah, y que el impuesto, mira lo que dijo Estribí, que la descentralización, yo lo tengo grabado y lo subí a mi Facebook, porque acuérdense que yo grabo todo lo que sale en las comisiones y lo que sale en el pleno para que después ustedes no digan que yo soy mentirosa. ¿Qué dijo Héctor Estribí? Que en este momento la fórmula intersolidaria municipal, así la denominado, para establecer el mecanismo de financiamiento de la descentralización, se basa en el cobro de los impuestos de bienes inmuebles, entre la cantidad de la población y cantidad de fincas que todavía ellos están censando periódicamente a través de la NATI y a través del MEF. ¿Qué significa eso? Que ellos van a seguir censando las fincas que ellos dicen que están inactivas para aumentar las recaudaciones de los impuestos de bienes inmuebles. Y Patacón, te voy a decir otra cosa. Eres un mentiroso y sigues engañando a la población. Él presenta una propuesta que es un copy page para que sepas y que lo sacaste de Dulcidio de la Guardia de mi proyecto 43, donde en el proyecto 43 yo elimino los reavalúos que se hicieron en el periodo anterior que el creador de estos enjefactos reavalúos se llama el señor Alberto Bayarino. Entonces, los elimino. Pero ¿qué está haciendo Patacón y no le explica a la población? Que él no está reglamentando en el presente y en el futuro cómo van a continuar estas revalorizaciones de las casas, apartamentos, terrenos y fincas agropecuarias. ¿Y en el 43 qué dice sobre eso? Mira, el proyecto 43... ¿Sí lo regula? Te voy a explicar. ¿Presente y futura? Ah, el 7 de julio lo presentamos y fue discutido por más de 30 gremios y asociaciones civiles y gubernamentales. Entre ellas estaba la expresidenta Elisa Suárez, que me gustaría que la entrevistara. Fue discutido, pasa al segundo debate, al Pleno Legislativo, el 2 de enero del 2015, que regula el proyecto 43, no solamente la eliminación de los reavalúos de las casas, bienes inmuebles y fincas, sino que reglamenta que tú no puedes hacer futuros reavalúos, uno, sin el consentimiento del dueño y dos, al momento de la venta del bien con un fin comercial y con el perito que tú puedas interponer. Y, por supuesto, estamos trabados porque te rebaja del 2.10 a un 0.25, que el 0.25 es el promedio que se paga en todos los países de Latinoamérica como valor catastrófico. Pero la derogación que él está pidiendo de los reavalúos, el diputado Javier Ortega, ¿no eliminaría esos reavalúos también? Elimina solamente los anteriores, los que se hicieron, pero las revalorizaciones... ¿No sería ningún cambio? No sería ningún cambio, solamente te está... y cogiste el copy page de mi proyecto 43, de ahí es que te lo estás copiando. Entonces, solamente te eliminan los reavalúos anteriores, pero los presentes y los futuros que se van a hacer con el censo que dijo Héctor Estribíde, el representante del mes de ayer, que todavía habían fincas inactivas y sobre todo en el interior de la República, que no habían sido censadas, pero que se está haciendo el censo periódico, no solamente se revalorizarían en el futuro, se revalorizarían en el presente pagando un 2.10. Pero en realidad no es un punto 10, porque es 2.10 más la revalorización actual que te están haciendo. Por eso ayer, y me gustaría que pasaran las tomas, Tito Afú, mira, lo conozco ahora y lo considero ahora un diputado valiente. Uno, porque se paró firme cuando dijo hay que citar a Quijano, porque hay filtraciones y negociado del agua, y nos tumbaron el coro. Tito Afú se paró. Y ayer Tito Afú hizo la propuesta con la mayoría de las firmas de los PRD y los CD que se alterara el orden y que el proyecto 43 fuera discutido. ¿Qué hizo? Para retomar la discusión que está estancada desde cuando... Que está estancada desde el 12 de enero del 2015. O sea que ahora hay un conflicto entonces entre este proyecto 43 y la solicitud entonces de derogación que está pidiendo el diputado Javier Ortega. Exacto, entonces Javier Ortega lo que está haciendo es confundiendo a la población, porque si es cierto, eliminas, y está bueno porque te lo copiaste de mi proyecto 43, y cito un copy page, eliminas los reavalúos que fueron hechos en el gobierno anterior, pero no estás regulando... O sea, se mueve a los anteriores. Claro, solamente los anteriores, pero los de ahora, en el presente y en el futuro, te pueden seguir revalorizando. Ahora, ¿de dónde saldría entonces el financiamiento de la descentralización si no se utilizan los proyectos inmobiliarios? Bueno, mira, el artículo 200 de los ingresos corrientes, que ayer me rechazó la Comisión de Asuntos Municipales. Los ingresos corrientes son de todos los impuestos que recoge el presupuesto general o los de 20 mil millones de dólares. Yo les dije, para hacerles el trabajo más fácil, el 276 de la Constitución establece que no puede haber renta sustitutiva si tú lo pones para el periodo... Perdón, si disminuyes un ingreso en el periodo vigente. Si yo pongo que se le disminuye de 2.10 a 0.25 y pongo que la ley comience a regir en el 2016, yo no necesito renta sustitutiva. Pero yo les hice el trabajo más fácil y yo les dije, le estoy dando 10 rentas sustitutivas. Tú sabes que la gasolina de las aerolíneas, y tú sabes cuál es la aerolínea que es la dueña de todo Panamá, no paga impuestos. Tú sabes que los contenedores de este señor, que es dueño de todo Panamá, de MIS, de Manzanillo... ¿Estamos hablando de Copa? Estamos hablando de Panamota. Ok. Ajá, para no decir el nombre. Entonces, este señor no paga cero impuestos. Vienen contenedores más de 2 millones, 3 millones, que él está manejando con 2 concesiones de puerto que tiene en Colón, en el Atlántico, y no paga impuestos. Y el gobierno no se lo quiere. Tú sabes que las remesas que mandan los extranjeros para afuera son 878 millones de dólares y tampoco pagan impuestos. Sabes que los CEN, las multinacionales, que manejan aquí y tienen actividades afuera que también son manejadas por Panamota, pagan cero impuestos. Las acciones preferidas también de sociedades de nómina pagan cero impuestos. Yo les tengo todos los negociados a ellos. O sea que quienes deberían pagar impuestos realmente no estarían pagando. Ajá. Y te acuerdas cuando hubo la exoneración de banismo de los 400 millones de dólares. ¿Tú recuerdas? Ahí no hubo renta sustitutiva. Y te recuerdas, Patacón, que esa ley la aprobó el candidato tuyo en tres días. Y te recuerdas, Patacón, que cuando nos bajaron del 30% al 25% para ayudar a una serie de empresarios, ¿tú te recuerdas esa ley? Nunca hubo renta sustitutiva. Entonces, ahora tú pretendes que las concesiones gratuitas y los impuestos que no pagan este señor, Panamota, el dueño de Panamá, porque es dueño de todo y le están dando todas las concesiones, paga cero impuestos. Ahora los panameños, a través de nuestras casas, apartamentos, terrenos y fincas agropecuarias, seamos los que pagamos los impuestos que él no paga actualmente. Eso es lo que tú estás protegiendo, Patacón, ¿verdad? Eso es lo que... Y tú no le dices a la gente. Tú y estos seis diputados, que ustedes saben lo que hicieron el primero de julio y que por eso yo no voté con ustedes, porque ustedes se entregaron a Juan Carlos Varela. Y ¿sabes una cosa? Si no te importa con las casas, porque hace año y medio, cuando fuiste conmigo y Kivian Panay, donde Dulcidio de la Guardia, tu discurso fue completamente diferente. Le dijiste a Dulcidio, con Kivian Panay presente, y te voy a traer a los alcaldes para ver si me lo niegas, que el pueblo no soportaba más impuestos. Y hoy quieres cobrarle impuestos a través de los impuestos de bienes inmuebles a todos los panameños de la República de Panamá. Y no dices que las revalorizaciones que estás eliminando son las anteriores, pero no estás regulando ni las presentes ni las futuras revalorizaciones que se piensan hacer. Y que ayer Héctor Estribí lo dijo claramente. Yo subí parte de lo que él señaló en la Comisión de Asuntos Municipales y sale claramente. Cuando Ana Matilde Gómez, cuando vio que él estaba, porque Ana Matilde estaba prestando más atención, vio que el señor estaba metiendo la pata donde decía, no, hay que cantidad, hay fincas inactivas, falta el interior, el censo no está completo, hay que seguir cobrando. Entonces comenzó a hablar... O sea, que sí se está contando entonces con las propiedades. Totalmente. Y él lo dijo, lo dijo Héctor Estribí. ¿Y qué hacía Ana Matilde? Le decía, corta, corta, corta. Le decía los de producción. Y entonces vinieron los de producción de la Asamblea, cortaron todo el debate y pusieron un dique pleno de la Asamblea Legislativa. Y eso está en mi Facebook porque yo lo subí a las redes sociales. Silay, en este proyecto 43, o sea, ¿cuál es la diferencia entonces del cobro de los impuestos catastrales y el cobro de los impuestos sobre la venta del inmueble? Bueno, el proyecto 43 es un proyecto que fue discutido hace más de año y medio. Está esperando segundo debate desde el 2 de enero del 2015. Te rebaja la tasa impositiva de 2.10 a 0.25 sobre el valor catastral. No te exonera las mejoras que tú haces sobre tu casa. Si tú pierdes tu capacidad productiva, por ejemplo, pierdes tu empleo, como pasa en otros países, que dice, te quedas sin trabajo y no lo puedes pagar, tú te mandan una trabajadora social y te establecen que hasta que consigas trabajo nuevamente, entonces, continúas pagando este impuesto. Eso es lo que dice el proyecto 43. El proyecto 43. Actualmente. Y elimina los reavaluos anteriores y reglamenta que no se pueden hacer reavaluos en el presente ni en el futuro por parte de la ANATI, hago la aclaración, sin el consentimiento del dueño y al momento que se dé la venta del bien inmueble que tú tienes para un fin comercial. Y sobre todo, yo quiero decirle algo, nada más para que me dejes agregar, que Dulcidio de la Guardia me puso por escrito y niégame lo Dulcidio y ven este canal y dime que es falso porque yo quiero que cites a Elisa Suárez de Conex que hizo la corrida donde tú dijiste que el 2.10 era un impuesto expropiatorio, confiscatorio y que el panameño podía pagar de 0.5 a 0.8 sobre el valor catácter. ¿Esa es la mediana? ¿Esa es la verdad? Esa es la mediana. ¿En países de Latinoamérica? Y en Francia también. Francia paga 638 casas de un poder adquisitivo alto anual sobre valor catácter. Esto está trancado ahorita mismo por lo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar este tema? ¿Qué sucederá con la descentralización? Sería bueno que vieras por qué está trancado porque ayer cuando Tito Afú pide la discusión del proyecto 43 ¿qué hizo Raúl Hernández? El pleno estaba lleno, abandonó su puesto y todo el mundo se quedó. Oye, ¿qué pasó? No, porque ese fue Raúl. Entonces, la orden del ejecutivo es no discutir el proyecto 43. Y yo te digo algo, Rubén de León. Si tú crees que tienes los votos y le te digo algo, patacón, y tú crees que tienes los votos, somete el proyecto 43 que está esperando debate al orden del día y que los diputados decidan si lo rechazan, lo aceptan, lo modifican, lo reglamentan y que venga dulcido y de la cara. ¿Se va a intentar hoy nuevamente? Tito Afú me dijo que sí. Tito Afú me dijo, Zulay, yo tengo un compromiso con los agricultores de mi sector y con las fincas agropecuarias para que no se pierdan. Jamás permitiré que a alguien le revaloricen o le tasen una finca agropecuaria tras que el agro ya no da, tras que el agro está quebrado, tras que hay más importaciones que exportaciones, tras que el gobierno no está ayudando a los productores agropecuarios, no lo van a sacar del bien inmueble y este proyecto 43 tiene que ser discutido y por eso fue que ayer con más de 16 diputados del PRD y del CD firmaron para que fuera discutido y que hizo Raúl Hernández de su partido abandonó el pleno. Sería bueno que sacaras esa vista para que la gente se diera cuenta de lo que está pasando en la asamblea. Diputada, gracias por venir por acá y compartir con nosotros toda esta información. Y otra cosa, pregúntale a Samir Gozaine que está esperando si él está de acuerdo que se discute el proyecto de 43 y si está de acuerdo que los bienes inmuebles se utilice como mecanismo de financiación para el proyecto de descentralización. Estamos de acuerdo con la descentralización pero que no le toquen las casas, apartamentos, terrenos ni que se convierta en una segunda hipoteca de por vida ni impuestos impagables y después que nos rematen la casa. Le pregunto a Dulcidio, el día que no se pueda pagar el impuesto, tú dices que eso no va a pasar, el día que no lo podamos pagar, ¿qué tú vas a hacer? ¿No nos vas a quitar la casa? ¿No las vas a rematar? Dino, no lo pagamos, ¿qué vas a hacer? Gracias, diputada. Muchas gracias. La diputada Zulay Rodríguez está hablándonos sobre descentralización. Vamos a la pausa, hay más invitados, precisamente Samir Gozayne viene a hablarnos sobre lo que sucedió recientemente en Chiriquí. El ministro Aguilera le dijo llorón sus reacciones, por supuesto. ¿Cuándo regresemos de la pausa? Diputado, hablemos un poquito de la descentralización. Aquí tenemos a la diputada Zulay Rodríguez hace un rato, pues, exponiendo diversos puntos de vista sobre los beneficios y los perjuicios de no, sobre todo en el tema de los reavalúos, que es lo que más está peleando ella. Ella quería que yo le hiciera una pregunta muy particular sobre la proveniencia del financiamiento de esta descentralización que venía de los impuestos que se iban a colectar en parte de bienes inmuebles. ¿Qué piensa usted? Yo estoy de acuerdo con la ley que plantea, ya creo que la ley 43, donde se elimina la ley de los reavalúos que fue una propuesta del gobierno anterior. Me extraña que en un año ese proyecto de ley todavía no se le haya dado la urgencia que el pueblo necesita. Definitivamente es un programa bueno donde se elimina la ley de los reavalúos. También ella plantea en esa ley que se disminuya el impuesto de bien inmueble de 2.5, creo que a 0.25. no lo recuerdo bien pero que lo baja. El MEF dice que tiene que haber un impuesto sustituto. Ahí es a donde está el tema de que no hay un acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo y definitivamente todos los panameños queremos pagar menos impuestos. Yo estaría de acuerdo como panameño en que se baje la tasa del bien inmueble. Pero no podemos tampoco sacrificar el tema de la descentralización por bajar el impuesto de bien inmueble. Muy bien, tenemos que hacer una pausa en este momento. Conversaba con nosotros el diputado del Instituto 4.1 por el PRD Samir Gozai. Regresamos con más aquí en Next Noticias Edición Matutina.